Prisionero, 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 ¿dónde vas? Prisionero, prisionero, libertad, prisionero, prisionero, de verdad Para todas las maestras en su día, para todas las maestras en su día Hace un mes que salí de la cárcel, hace un mes que volví a mi hogar Mi mismo delito me dejó maracado, y aunque lo he pagado no me dejan en paz Porque no puedo conseguir el trabajo, porque no puedo ir a ningún lugar Porque si me piden mis antecedentes, yo tengo prontuario y no me quieren tomar No, no quiero robar, no quiero robar No, no me amiguen, no, por favor Prisionero, prisionero, adorbena, prisionero, prisionero, en libertad Prisionero, prisionero, de verdad, prisionero, de la sociedad Prisionero, prisionero, ¿dónde vas? Prisionero, prisionero, de libertad Prisionero, prisionero, de verdad Prisionero, prisionero, siempre tú Prisionero, 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 de verdad Prisionero Porque estuve preso y a robar a la gente Me obligarán No, no quiero robar No, no quiero robar No me obliguen No, por favor Misionero, misionero, ¿a dónde vas? Misionero, misionero en mi verdad Misionero, misionero de verdad Misionero de la sociedad Misionero, misionero, ¿a dónde vas? Misionero, misionero en mi verdad Misionero, misionero de verdad Misionero, misionero Siempre tú serás Misionero, misionero en mi verdad 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 B Colonia Lola de Almosconi San Jorge Siempre gusta